...el próximo sábado día 24, Valencia ablerará... ...el mayor espectáculo deportivo posiblemente del mundo... ...el Campeonato Mundial de la Media Marazón. El primero que se celebra en Valencia y por tanto pues muy importante... ...tanto para los ciudadanos, para los corredores... ...como para la imagen de la ciudad. La primera prueba en modalidad femenina empezará a las 17.05 horas... ...siguiendo con la segunda prueba en modalidad masculina... ...que será a las 17.30 horas. En la Policía Local de Valencia somos expertos en garantizar... ...la seguridad de los ciudadanos en los grandes eventos deportivos... ...y las grandes concentraciones humanas. Para ello contamos con agentes muy experimentados... ...y de una gran cualificación técnica... ...que contribuye al éxito de todas estas actuaciones... ...se cortará el tráfico a las 15 horas... ...con la seguridad de que todo va a transcurrir... ...con la más absoluta normalidad. De este modo, sólo esperamos y deseamos... ...que los vecinos de esta ciudad salgan a disfrutar... ...de este acontecimiento tan importante a nivel mundial. Al final nuestra función es dar... ...un servicio de transporte público cada día... ...y especialmente en estos momentos... ...ofrecer un servicio que se adecue a las necesidades del evento. Vamos a trabajar una campaña sobre todo, sobre dos ejes... ...por un lado la información... ...para ello habrá información tanto en nuestras paradas... ...como en nuestra página web... ...como en nuestras redes sociales. Y en un segundo eje el refuerzo de servicio... ...por un lado la 35 y por otro la 99. Estas dos líneas aumentarán su servicio... ...más o menos desde las 3 o un poquito antes... ...para que todos los corredores puedan acercarse bien... ...desde su hotel o desde la zona donde salgan... ...o dejen el coche aparcado... ...hasta la ciudad de las artes y las ciencias. Y ya para finalizar, pues desear que sea un éxito... ...que sabemos que será así... ...que todo el mundo disfrute del evento... ...y que la gente que igual no va a correr o animar... ...pues tenga las menos molestias posibles... ...y disfrute también de la fiesta ese día.